Voy a cantar un corrido, escuchen muy bien mis compas Para la reina del sur, tráficante muy famosa Nacida ya en Sinatoga, María Teresa Mendoza El cuero le dijo a Tere, te dejo mi celular Cuando lo escucho, cienguita, no trates de contestar Es porque ya me confió, tú tendrás que escapar Un día desapareció, Teresa la mexicana Dicen que está en la prisión, somos los que viven en Italia En California o Miami, en la Unión Americana